50, 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 50. Aquí yo me como mucho, yo carnita a comer aquí donde. Así que voy a comer una carne asada. Tres, vamos a comer. Acá de mi mamá. La Pocerrío, un lugar típico, normal, de personas sencillas y humildes. Porque yo soy humilde, es de sencilla y me importa la medicina clínica, este es nuestro país, nuestro pueblo. Feliz día de la paz, María José. Es un tipo de tradición, acá me ha asado. Fue una tradición, acá me ha asado.